Bueno, lanzamos la venta en el festival que hicimos de la Villa Suena, que se vendieron unas cuentas, pero tenemos más y la idea es que sea una forma de recaudar fondos, así que vamos a tener a la venta en 7 nanos por ahora, después vamos a buscar otro lugar, las calcomanías de Villa Genéa de Grano y la Villa Suena, a un costo de 10 pesos. ¿Es accesible para al menos sumar algún recurso más para el centro que seguramente con todas las actividades que tienen siempre está necesitando fondos? Así es, es un recurso más, ya comentamos que la calcomanía fue diseñada por una calígrafa, están muy bonitas y bueno, está bueno que las peguen en los autos, en distintos lugares para que puedan colaborar con el centro juvenil.